Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos con la compañera Sandra Sepúlveda y marchamos este 24 de marzo, estuvimos en las calles como Aten Capital. Bien, como Aten Capital nos hicimos presentes en esta marcha, como todos los años, en contra del genocidio y de la represión por parte del Estado en la última dictadura militar. Recordar que también ha habido represiones dentro de la democracia, lamentablemente, desapariciones como la de Julio López, la represión hacia nuestro compañero Carlos Fuentealba en un reclamo en la ruta. Bueno, esperemos que esto, y como voz de todo el pueblo, no pase nunca más. Y estamos convocando una actividad para el jueves. El jueves vamos a tener una charla-debate en el Salón Azul de la Universidad a las 18 horas. Los esperamos a todos y a todas para poder debatir a partir de un video sobre Carlos Fuentealba y lo que fue ese momento. Y también la antesala de los cascos amarillos, ¿no? La antesala también de los cascos amarillos, como vos bien decías. Todo esto va a entrar en el debate que ha abierto a todos. Bueno, muchas gracias, Sandra. De nada. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital les canta a las 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!